Estamos ahora con Facundo Arguello, que acaba de ganar su partido de cuartos de final en el Future F15 del Crew. Facundo, contanos las sensaciones de adentro de la cancha que tuviste en el partido. Bueno, las sensaciones fueron buenas. Al principio un poco molesto por el juego del rival. Pero bastante bien, supe resolverlo rápido. ¿Cómo te ves jugando esta semana? Bien, muy bien. Vemos jugando bien, así que vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, te deseamos mucha suerte para lo que queda el torneo. Gracias.